Hay una leona en la sabana Tienen las uñas bien afiladas Se me sube y ya no hay quien la baje Porque esa tipa es una salvaje Solo piensa en perreo Quiere que el agua y el party se puso feo Dice que lo bebo y no me lo creo Seguridad tuya lo quiere en mi video Y piensa como que uno no se da ni cuenta Ella se te abre como una puerta Solo quiere que yo la divierta, divierta Vámonos así, muévete ahí Como tú lo sabes hacer Yo soy un que tú solo me quieres comer Hay una leona en forma de mi madre A mi no le pare Tómaselo como animales Dice que le gusta mi tatuaje Solo viene conmigo en un viaje En un viaje Hay una leona en la sabana Tienen las uñas bien afiladas Se me sube y ya no hay quien la baje Porque esa tipa es una salvaje Mami yo te pongo alante Tamo haciendo reggaeton como en los tiempos de antes Una vez que tengo a te de nuevo en el volante Ella baila sola pa' hacerse lo interesante Pa' hacerse lo interesante Mami yo te pongo alante Tamo haciendo reggaeton como en los tiempos de antes Una vez que tengo a te de nuevo en el volante Ella baila sola pa' hacerse lo interesante Pa' hacerse lo interesante Bye, 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 bye Así se despide de su ma y de su pai Si quedó conmigo sabe bien lo que hay Sabe bien lo que hay Bye, 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 bye Así se despide de su ma y de su pai Si quedó conmigo sabe bien lo que hay Sabe bien lo que hay Hay una leona en la sabana Tiene las uñas bien afiladas Se me sube y ya no hay quien la baje Porque esa tipa es una salvaje